¡Flep! Te hace buenos niveles Y después voy a echarme el otro caiento ¡Noooo! ¡Flep! ¿Ok? ¡Yeah! Buen juego, muchas gracias ¿Qué dice? Hanna Hanna Bart Hanna Bart Ahí está, mira, muy bueno Dos minutos treinta y cinco Fue muy rápido Será bueno que se le estuviera... Pues a lo mejor llega, no te creas A lo mejor llega Estaba bien tranquilo a comparación De la anterior, eh ¡Hasta la próxima! ¡Ah! 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 Eeh ¡Ah! ¡Ah!